Buenos días a todos y bienvenidos a este segundo día de Congreso EDUCA. Hablando con Dolors, me parece que os tengo que decir que bienvenidos a la nube, o a la nube de conocimiento o a estas cosas que vamos a ver hoy. Siempre es un placer presentar a gente como Dolors, porque habitualmente sigue su trabajo por la red, ¿no? Y no hay nada que presente mejor a Dolors que el caparazón. El caparazón en el que ella escribe, publica y en el que seguirlo al final te hace darte cuenta de todas las cosas que no sabes y de las cosas tan bonitas que hay por aprender. Dolors lleva 15 años dedicándose, o se dedicó durante 15 años a dirigir proyectos educativos, a trabajar en proyectos educativos, a conocer la realidad educativa, que yo creo que es lo que hace derivar un poco Dolors ahora en tu función actual, que es la de participar en proyectos, dar conferencias, aunque la temática haya variado un poco. En el caso de su formación, tiene formación de psicóloga, cosa que es importante destacarlo porque va muy enfocado a lo que es su labor ahora relacionada con el mundo de la educación, y ha trabajado siempre en el ámbito psicosocial y todo lo que tiene que ver con la tecnología aplicada al desarrollo de la sociedad. Charlando con ella antes, comentábamos que todo lo I o todo lo E de e-learning, de educaciones 2.0, educaciones 3.0, todas estas cosas que están tan de moda ya no son tan virtuales como podían ser hace 5 o 10 años o 2. Entonces, esa ruptura del concepto es un poco lo que Dolors nos va a comentar hoy y es cómo influyen todas las herramientas, llamémoslas 2.0 por estar aceptado, o todas las herramientas que tienen que ver con las redes sociales o con la comunicación en Internet o con la interacción, cómo todo eso que llamamos social nos modifica de alguna manera la conducta y nos hace sociables. Y ya no es sociables o sociables a secas, sino nos posicionan en un estadio, como comentaba Jordi Adela ayer, en un entorno que puede ser un entorno personal de aprendizaje o puede ser un entorno social o puede ser un entorno del tipo que creamos porque ya no es virtual. Se genera un entorno, hay un estadio, un estadio en el que se juega con unas reglas nuevas o con las reglas de ese propio estadio. Entonces, yo creo que más que seguir quitando tiempo a Dolors, que realmente lo importante va a ser poder disfrutar de tu presentación, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos y el auditorio es tuyo. Muchas gracias. A ver primero que me escuchéis bien. Ahora no, ¿no? ¿Todavía no? ¿Sí? Sí. Vale. Esto está conectado. Ahora, ahora. Ahora. No me habían dado el micro todavía. Bueno, vamos empezando. Y muy bien, la verdad es que... Fantástica presentación. Gracias. Yo cuando se empieza a leer el currículum me aburro muchísimo de escucharlo y pienso, pues, en la gente y digo, también se deben estar aburriendo muchísimo. En este caso, muy bien. Perfecto. Vamos. Y me ha gustado mucho que destacaras el elemento este de psicología social. Yo os cuento la anécdota porque creo que no es una batallita personal, sino que ayuda a entender también por dónde va la web o ayuda a entender de lo que vamos a hablar hoy precisamente. No os voy a hablar exclusivamente o concretamente de PLS y sí vamos a hablar de la vertiente social de la web, de lo potente que llega a ser y de cómo creo que como educadores debemos educar en esta nueva sociabilidad, cómo ayudar a desarrollar esta nueva participación, esta nueva sociabilidad con sus matices y sus peculiaridades, qué nos va a hacer como seres humanos, creo, y como sociedad también muchísimo más libres y muchísimo más felices que al fin y al cabo es de lo que se trata que nunca. Yo os contaba la mini batallita personal. Yo soy psicóloga de formación, estudié... Entré en el tema de la web vía multimedia. No me preguntéis por qué, pero me dio la perra realmente, perdón por la palabra, de ponerme a diseñar webs, de ponerme a hacer aplicaciones multimedia, etcétera. Y lo agradezco, eh, cuidado, que no digo que no estuviera bien, pero que realmente yo incluso empecé hablando de webs semánticas, ¿no? Y no me acababa de ubicar... A veces las cosas se hacen de forma inconsciente y al final te das cuenta de que el sentido era uno solo, ¿no? Y al final con la misma evolución de la web me he ido reencontrando o recongraciando de alguna forma con lo social. Al final he vuelto a mis orígenes y estoy encontrando realmente puntos de desarrollo y puntos de contacto entre la psicología social excelentes. Yo no sé los que sois... Creo que no son términos extraños para vosotros. Sabéis que la sociología se dedica a estudiar a la sociedad a un nivel más macro, a un nivel de movimiento sociológico, de masas, un poco de contexto muy amplio, ¿no? De globalización, temas de estos como mucho más macro. Sabéis que luego están la psicología normal o la psicología cognitiva o ámbitos de estos que estudian al individuo a un nivel muchísimo más personal e individual. La psicología social es curiosa porque estudia, creo, que es una ciencia ideal para lo que nos viene. Estudia al individuo dentro de lo social. El individuo conectado es un individuo social ya. Yo creo que ya no tiene sentido hablar de individuos si no es social. No sé si tenéis hijos, tenéis alumnos seguro, pero están conectados. O sea, realmente son individuos conectados ya. Son sujetos perfectos para la psicología social ya. O sea, realmente en Internet están muchas de las claves que hemos estado hablando los psicólogos sociales durante muchísimo tiempo. Creo que es una de las gracias. Las ciencias sociales en general creo que van a tener muchísimo que decir pensar, por ejemplo, yo últimamente no solo estoy en educación, doy clase de redes sociales, de temas de community manager, este término tan redundante que se escucha últimamente más en el sector de empresa o en el sector empresarial. Y es muy curioso por eso porque lo están ocupando gente de comunicación, gente de medios, gente de medios tradicionales. Les falta, evidentemente, y ahí está mi papel, toda la vertiente social que es tan tan importante. Otra vez, no se pueden dirigir a un individuo per se, sino que deben dirigirse, debemos dirigirnos ya todos, comunicadores, educadores, etcétera, a un individuo conectado. ¿Qué es distinto? Es muy, muy distinto el individuo conectado. Y de eso vamos a hablar un poco precisamente hoy. Vamos pasando a ver si me bajo aquí, así os puedo ir pasando la presentación. Espera, que me he dejado yo el clicker este. Aquí, aquí, aquí. Vale. Bueno, un poco la idea es esta, educar, ¿cómo se educa para la hipersociedad? Sabéis que estamos en un momento de cambio. Creo que no hace falta ya decir esto. Esta diapositiva debería quitarla, no la quito a posta, no es que se me haya pasado. Pero realmente después del 15M creo que ya nos hemos dado cuenta de que vivimos una época, o que no se esté dando cuenta de que vivimos una época de cambio malva. O sea, realmente vivimos una época de cambio que no sabemos exactamente dónde nos va a llevar. Pero que sí que llevan muchos teóricos y muchos sociólogos y muchos filósofos, aquí hay muchos de todos ellos, diciéndonos, hey, cuidado que las cosas van a cambiar y mucho. Os he puesto unos cuantos. Crisis ética, Bauman. Bauman es un referente brutal para entender la actualidad. Para mi gusto, demasiado pesimista, como todos los filósofos. Esto ya depende de la disciplina de la que vengas. Yo, los filósofos siempre me gustan mucho, pero acabo siempre viéndoles, sí, pero, sí, pero hay salida. Ahí no es este existencialismo deprimente un poco que tienen todos, de depresión que tienen todos. Hablaremos de Bauman durante la presentación. De Grip Reset, Florida. Sabéis que es un sociólogo, creo que economista, que nos habla de que también estamos en una época de cambio, de reset, de reinicio del sistema. El sistema capitalista, tal como estaba entendido, está fallando, lo sabéis. No es solo una crisis social, viene también de una crisis económica profunda. Tiene una crisis estructural de muchas cosas que realmente han sido así siempre, pero que, porque el individuo está conectado, creo, es uno de los elementos esenciales, ya no pueden seguir siendo así. Macro Wikinomics, lo mismo. Sabéis Wikinomics, conocéis un poco la idea de Wikinomics, que es un poco la cultura de esta nueva sociedad, de esta cultura del compartir, del que ya no es el capitalismo clásico de propiedad, sino, hablaremos un poco de ello, ahora ya no se valora tanto la propiedad de las cosas como el acceso a las cosas. Es uno de los elementos básicos de esta macro-wikinomía. De este, la macro-wikinomics, esto es el título de un libro de Tapscott, que es un sociólogo, y para que me entendáis muy rápido, hay otro libro, que no es de este señor, pero que yo creo que podía haber titulado perfectamente este, lo que pasa es que le quitaron el nombre, que es el que haría Google si tuviera una empresa de educación, que haría Google si tuviera una empresa de un bufete de abogados, que haría Google si tuviera un hospital, si estuviera gestionando un hospital. ¿Cómo deberíamos cambiar la filosofía que basa las formas de gestión de nuestras organizaciones, de nuestras empresas, según filosofía Google? ¿Cómo deberíamos, no? O cómo realmente el mundo lo está haciendo, ¿vale? De esto va macro-wikinomics, y ya os digo, curiosamente podría haber adoptado el título de otro libro, no es el que haría Google, es otro libro, ¿eh? Vamos, os recomiendo los dos, en todo caso, pero bueno, los dos hablan un poco de lo mismo, de cómo las cosas cambian y debemos cambiar los patrones. Evidentemente, la educación, creo que debería... De hecho, creo que sí que también está cambiando, y para eso estamos aquí, si no. Vivimos en un entorno de abundancia cognitiva, cosas que cambian. Ahora el acceso al conocimiento es absolutamente ubicuo, permanente y en cualquier lugar. Yo siempre cuento, y en muchas presentaciones, si me habéis visto por Internet, ya lo he contado dos mil veces, pero es que me gusta especialmente el ejemplo. Una araña en una pared aparece, es que cuando vi el ejemplo pensé, ya no hace falta que cuente más rollos, ya me ahorro cinco minutos de conferencia, a partir de ahora, con poner este anuncio, lo tengo solucionado. No os lo pongo, porque es muy cortito y muy estudiante, os lo cuento mejor. Un anuncio, creo que de teléfonos LG, salía una araña en una pared, llegaba la madre, ¡ah, una araña! Se iba corriendo, llegaba el padre, ¡ah, una araña! También se iba corriendo, llegaba la niña, ¡araña! Cazar arañas, tic, 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 buscaba, iba con la espuma, ¡Adiós, araña! ¿Vale? ¿Recordáis aquello tan antiguo que ha basado muchísimas cosas en nuestra sociedad, de que el conocimiento es poder? Pues las cosas cambian. Realmente vivimos en un entorno de abundancia cognitiva. Hay otra frase que siempre me ayuda mucho a definir esto, que es en un contexto de respuestas abundantes, en un contexto en el que cualquier respuesta es posible al momento, buscándola a través de un móvil, lo que hace falta es formular preguntas, formular qué queremos cambiar, hacia dónde queremos ir. Yo creo que como educadores, vale la pena enseñar a formular preguntas, enseñar a decir qué queremos, hacia dónde queremos ir, qué queremos cambiar, sobre qué cuestiones pensamos que están mal las cosas y que podemos mejorar. ¿Vale? Otro papel esencial, os he dicho que no hablaríamos de PLS, solo lo hablaremos ahora, solo en este momento, es la curación de contenidos. El maestro, no sé si lo habéis dicho estos días, el término de curador, a mucha gente le molesta mucho, ya sé que no es del todo, es heredado del inglés, heredado no, es absolutamente importado, sin ningún tipo de calzador, es superanglo, viene de curator, viene la figura del curador de museo, que es el que, el que comisario digital le llaman también, que es el que dice si una obra entra o no, pues un Picasso del año tal no debe entrar porque era su peor época, y en cambio un Picasso de la época tal mejor que entre. Esta es la figura del curador de contenidos y se está diciendo que es la figura del maestro en este contexto, ya no es el que enseña, ya no es el que os lanza los contenidos, sino el que orienta, el que guía, el que dice, este es el camino, esta es la guía, este es el mapa básico, a partir de aquí vamos a descubrir el terreno entre todos. ¿Sí? Es un poco, yo creo, es una idea que habéis dicho estos días, y es la parte humana del PLE, o sea, al fin y al cabo dices PLE, PLEN, lo que queráis, o sea, Personal Learning Network, Personal Learning Environment, lo que queráis, pero quien enseña a configurarlo, quien debe dar las primeras guías, quien construye los cimientos del edificio, del conocimiento a partir de aquel momento, es el profesor, es el educador, es el guía, es el maestro, como queramos llamarlo. ¿Vale? ¿Sí? Pensad que es una función, es un papel que se está trasladando, por ejemplo, yo siempre pongo el sector médico como ejemplo, porque lo conozco bastante bien, y ellos, los médicos, antes te recetaban la medicina de turno, y a la vez te decían, no mires en internet, por favor, absolutamente nada. Ahora se están convirtiendo ellos, o están contratando, a entornos de curación de contenidos, a PLEs, al final, la figura del PLE va muchísimo más allá de la educación, es una figura permanente, de por vida, de aprendizaje sostenible, pensad que es eso, trasciende a la educación, realmente es una figura, es un instrumento, es una forma de trabajar para toda la vida, y que se está utilizando, ya os digo, desde la medicina, hacia yo he construido PLEs, para trabajadores de la administración de justicia, por ejemplo, pensad juristas, criminólogos, etcétera, la necesidad que tienen, de no leer los 32.000 boletines de newsletter, que están leyendo actualmente, y tener un entorno unificado, en el que consultar, ese río de conocimiento, medianamente filtrado, según los contactos de sus redes, etcétera, pero bueno, esto ya es concepto de PLEs. Seguimos adelante, y ya os digo, yo de PLEs no os voy a hablar, porque hablamos en 2009, precisamente aquí en el CITA, también, y me hizo gracia, porque ayer me acordaba, así ultimando los detalles, y digo, ya realmente la figura de los PLEs, si queréis consultarla, yo ya dije mis cosas hace un tiempo, o sea, que la podéis consultar aquí, y aparte, habéis tenido muchas otras ponencias, que van a abordar más el tema en directo. Abundancia cognitiva, hemos visto abundancia creativa, realmente, en este entorno, el ser humano tenía ganas de crear, el ser humano nunca ha sido tan tonto, como los medios tradicionales le han hecho creer, nunca ha servido solo para escuchar, como la educación también le ha hecho creer, al fin y al cabo, nunca ha servido solo para estar sentadito, diciendo, sí, sí, estoy de acuerdo, y hago un test al final, en el que demuestro que te he estado escuchando, aquello típico de las clases, de, ¿qué estaba diciendo ahora mismo? aquello, realmente, en el fondo, hemos estado tratando a la gente, ya sé que está, es importante escuchar, no estoy diciendo eso, pero, sí que es importante, la gente sirve para más cosas, que para escuchar, también sirve para crear, y mucho, y es el gran éxito de la web, yo creo, que está, en que nos ha proporcionado a todos, un entorno en el que ser creativos, en el que publicar, en el que demostrar, en el fondo lo que valemos, al final, pensad un poco, yo, a mí me hace mucha gracia, toda la historia de la web, y del individuo conectado, porque en el fondo, ahora ya, los que sois más de historia, de, de sociología y tal, yo creo que me entenderéis mejor, pero si no, todos creo que hemos estudiado, aquello típico del materialismo dialéctico, de la tesis, la antítesis, y la síntesis, ¿no? Comunismo, social, o sociedad entendida como masa, era ese comunismo, que en el fondo, despreciaba al individuo, decíamos, ¿y el individuo qué? El individuo viene después, la ilustración sube al individuo, le da un valor increíble al individuo, el individuo es el sabio, el que importa en aquel momento, donde vamos ahora, es a la valoración de lo social, pero respetando muchísimo al individuo también, este potencial creativo del individuo, es muy importante respetarlo, yo os pongo un ejemplo, ayer, en una charla en Madrid, en temas de medios, me hizo mucha gracia, para que veáis un poco, el potencial de todo esto, en una charla me hizo mucha gracia, porque había una directora de una gran organización, y un director de una organización pequeñita, la directora de la gran organización, eran de temas sociales, de temas de activismo, de ayuda al tercer mundo, de desarrollo, de cooperación y tal, la directora de la gran organización, dice, es que a veces no hace falta, que se cite a la organización, ya con decir que estamos haciendo, el bien social, y que estamos ayudando al desarrollo, es suficiente, no hace falta que se nos cite, saltó el chaval, de la organización pequeña, y dijo, hombre, a ti no hace falta que te citen, pero yo quiero visibilidad en este contexto, yo quiero que se respete mi individualidad, estamos hablando de eso, de un entorno que ayuda a que se respete, tu autoría, tu individualidad, y a la vez, se dé valor a lo que haces, también de los que no están arriba, ¿me entendéis? O sea, un poco el cambio que estamos viviendo, en los medios, en la cultura, etc., es que los poderosos, los que ya son conocidos, pueden pensar como esta chica, pueden pensar, no hace falta que me cites, hombre, desde tu organización, por Dios, claro que no hace falta que te cite, pero desde la mía pequeñita, yo también quiero el nombre que tú tienes, ¿sí? O sea, incluye al individuo, sigue respetando al individuo, este enfoque, creo que es muy importante, lo que os estoy diciendo, no es ninguna dontería, cuando se habla de compartir, de dar, no se trata de dar, se trata de dar, respetando la individualidad, respetando la dignidad del ser humano, que quiere tener un nombre, y que quiere firmar las cosas, leed Creative Commons, dices, vale, vale, cópiame todo lo que quieras, pero di que lo he hecho yo, cópiame, me da igual, remézclame, haz lo que quieras, pero di, di mi nombre, respeta también mi ego, respeta mi autoestima también, ¿vale? Yo creo que tiene mucho que ver con esto. ¿Cuántos habéis visto este vídeo? No os lo voy a poner, porque creo que a esta hora es peligroso, ¿lo habéis visto? ¿No? ¿No lo habéis visto? ¿Qué tentación? Bueno, da igual, no os lo voy a poner, ¿lo veis tranquilamente? No, no, venga va, ya después de esto, venga va. Ay, pues mira, a ver, espera, espera, que ya me hago un lío con tanta historia. Pues no, ah, sí, sí, digo, no tengo excusa, digo, ay, no tengo un enlace, pero no sé. Bueno, hablando de creatividad colectiva, un poco yo creo que es una buena muestra de, en este caso, no sé si lo conocéis, es un director de orquesta virtual, y lo que hace es coger voces alrededor del mundo, distribuidas, y samplearlas, digamos, coger pequeños trozos y al final ponerlo todo junto y crear esto, que yo prefiero que lo escuchéis que no contaroslo. Esto son, empezó, o la primera versión de esta iniciativa, de esta idea, tenía 237 voces, en este caso creo que están en mil y pico. La verdad es que es bastante espectacular. Ponerlo en casa, con auriculares, tranquilamente, la verdad es que impresiona bastante, hay una frase que me gusta mucho en un comentario del vídeo en Youtube, que dice, te conviertes en el mejor cantante del mundo cuando cantas con el mundo, una frase espectacular que muestra un poco esto, el individuo conectado, cuando cantas tú, individuo, con el mundo, que somos todos, al final de todo reconocen la autoridad, salen todos, al final del vídeo es horroroso, porque el último minuto salen todos los nombres, y claro, no paran de salir nombres, entonces es, pero va en esta óptica que os digo, de respetar también el esfuerzo del individuo. En fin, ya lo veréis después, anda que, si miran los anuncios, eso es la publicidad contextual, sinceramente no sé qué relación han establecido entre una cosa y la otra, pero bueno, me parece impresionante, pero bueno, espera, espera, ya, gracias, en fin, cosas de Google, a saber, San Google no se sabe nunca por dónde va a ir, a ver si encuentro yo, esta de aquí, vale, seguimos adelante, volvemos al tema de la educación, en un entorno en el que el conocimiento es tan rico, vamos a aprovecharlo, vamos a intentar, creo que de esto también habéis hablado bastante, vamos a intentar estimular, estimular, vamos a intentar, el individuo es creativo, el individuo, cuando llega a su casa, el individuo es el niño, es el joven, cuando llega a su casa, se encuentra con cosas como la anterior, se encuentra con World of Warcraft, y mil otras historias muy ricas en multimedia, si no adaptamos algo a la educación y proporcionamos experiencias inmersivas multimedia, se nos van a aburrir como ostras, nos guste o no nos guste. No sé si habéis oído, hay una tertalc muy buena, de una investigadora americana, que pone un ejemplo que me parece espectacular, de cómo los niños de sexo masculino, o sea, tienen muchos peores resultados, fracasan escolarmente, en mucha mayor medida que las niñas en Estados Unidos, y se está empezando a ver que uno de los elementos es este, que uno de los elementos fundamentales es que cuando el niño llega a casa, juega, el juego, lo hace en un entorno inmersivo, multimedia, fantástico, se sube a un pájaro, resucita 12 veces, aquello es 3D, no sé cuántas, 4D y 5D, y en cambio, el día siguiente vuelve a la escuela, y lo que se encuentra es exactamente lo mismo, el profesor en la tarima dando el rollo, en fin, que o cambiamos un poco la historia, o se nos aburren, las niñas menos, porque cuando llegan a casa se hacen cosas parecidas, en la escuela hablan, y si conocéis mucho niñas, sabéis que en casa hacen exactamente lo mismo, pues hablan, se llaman, interactúan por todas las formas posibles con las amigas, que es lo que les toca hacer a esa edad. Fuera estereotipos de género, si las niñas juegan, ningún problema, que tampoco, no estamos hablando de eso, pero yo creo que sí que es una buena muestra, de que vale la pena enriquecer la educación, los entornos. Si os fijáis, de hecho, uno de los modelos que se está proponiendo para la educación, es hacer como juegos, no sé si habéis escuchado la idea, de los Massive Online, los MM, a ver, que no me sale ahora la palabra, los de Siemens y Downs, que hicieron del curso de conectivismo, los MOOCs, M-O, no, Massive Online Curses, en fin, no sé, no me acuerdo ya la... La idea es la siguiente, es educar a través de internet, gracias a las posibilidades que te dan wikis, blogs, etcétera. Educación distribuida alrededor del mundo también, en ese caso parten de universidades, y lo que hacen es poner cursos, a disposición de todo el mundo, sin diploma, pero con los mismos profesores, y con ese potencial de la interacción entre gente de distintos lugares del mundo, lo que se está proponiendo es que se haga lo mismo que en los juegos, no sé si... Esa idea viene de los MMOs, Massive Multiplayer Online Games, juegos masivos en línea. El World of Warcraft este no juegas, solo juegas con gente de todo el mundo, también distribuida, pues un poco lo mismo, crear cursos distribuidos alrededor del mundo, gracias a este potencial de participación, de colaboración que nos ofrece la red. Seguimos adelante, no os quería hablar tanto de esto, pero sí que os quería como muestras de posibilidades que podemos adoptar para parecernos al mundo de los videojuegos, para hacer la educación más atractiva, o más enriquecida a nivel de multimedia, o a nivel incluso de participación. Vamos un poco a lo que os he dicho, a hablar de educar para el cambio, educar para la participación, ¿qué matices podemos dar a eso? Decir educar para la participación es muy fácil, es un poco más complicado ver cómo educamos para la participación. Yo creo que hay que partir de estas tres premisas, o de esta idea, el propósito de la educación es ayudar a que crezcan ciudadanos libres, felices y responsables, ahora que es más fácil que nunca, estoy convencida de ello, no solo tenemos a las generaciones mejor preparadas que nunca, como bien sabéis, sino que creo que tenemos un entorno en el que podemos conseguir que sean más libres, más felices y más responsables que nunca. En fin, yo soy una optimista perdida. Yo cuando me preguntáis, ¿la próxima generación será más feliz que esta? Sí. ¿Será más sana? Sí. ¿Será más inteligente? Sí. ¿Vale? ¿Será más tolerante? Sí. O sea, estoy convencida de ello, porque creo que la anterior era menos de todo eso. Y creo que realmente vamos viendo evidencias, o yo por lo menos las voy viendo, de que esto es así. Si pensáis lo contrario, también estáis en vuestro derecho, y después lo hablamos, discutimos, etc. Vimos en un entorno de abundancia social también, abundancia cognitiva, creativa y social. Creo que Twitter, si alguien está en Twitter, creo que vive la abundancia social bastante en directo. Las revoluciones de los países árabes, creo que en este caso la pancarta es de una de ellas, de Túnez, creo, también hablan un poco de eso, de cómo Twitter es el poder de la organización sin organizaciones. Twitter y cualquier red social, cualquier iniciativa en red, ¿no? Olvidar las marcas. Una de las ideas que tenemos en la cabeza es decir, sí, sí, todas estas redes han servido a las revoluciones, pero no olvidemos quién hay detrás de estas redes. Con el señor Zuckerberg, de Facebook, tampoco es que sea una hermanita de la caridad, vamos, precisamente. Pensemos, esto mismo lo piensa el mismo Zuckerberg. Realmente, hace muy poco se produjo, no sé si lo veis, estuvieron en una reunión del G8, de los grupos de los más ricos del mundo, de los más poderosos del mundo, y el propio Zuckerberg salió a dar un discurso y lo dijo él mismo. Les dijo, esto que ha pasado con Facebook podría haber pasado con cualquier red social, ¿eh? De gracia el pobre debía estar como un poco asustado, ¿no? Ante todos esos, diciéndole, oye, ¿qué pasa con Internet que nos está poniendo a todos tan en hack en muchos gobiernos? Realmente creo que tiene razón. Lo que ha pasado con Facebook podría haber pasado con cualquier otra red y el tema va mucho más allá de las marcas, realmente. No os quedéis con la idea de que solo son marcas, porque creo que van mucho más allá de eso, y cuando cierres una marca se irán a otra. No sé si vivisteis del tema Wikileaks. A Wikileaks se le empezaron a cerrar puertas y se iba escapando, porque iba saltando vallas de una a otra. Le cerraron Paypal, le cerraron Amazon, le cerraron no sé cuántas puertas más, y fueron saltando. El entorno digital es muy difícil de cerrar. Lo sabéis también en las escuelas cuando les decís no entréis a redes sociales y se meten en... ¿Cómo se llama el programa que utilizan? Que nunca me acuerdo. No, no, no. Uno para saltarse la prohibición de entrar... De las IPs, vamos, el sí, en fin. Bueno, que ellos se lo saben mejor que nosotros, obviamente, y que se saltan absolutamente lo que quieren. El entorno digital es muy difícil de controlar. Os voy a poner otro vídeo que creo que muestra muy bien el tema, la potencia de lo social. A mí me encanta este vídeo. Os lo cuento. ¿Hay geólogos por aquí? ¿Hay algún geólogo en la sala? ¿No? Bueno, mejor, así no digo ninguna... Si digo alguna barbaridad, se nota menos. No, porque ya lo veréis. Aquí la historia, esto es real. ¿Hay algún surfero en la sala? ¿Tampoco? Bueno, somos gente normal. Bueno, la cuestión es que esto los surferos lo conocen muy bien. Este lugar es un lugar real, es un río, parece ser que está en Hawái y parece ser que tiene una especial configuración geológica, que por eso os digo, no me preguntéis cómo ni por qué, pero que si construyes lo que están haciendo ellos, consigues lo que van a conseguir ellos, que ahora lo veréis. La verdad es que es espectacular. O sea, cómo colaborando pueden conseguir hacer algo bien. Esto es conocimiento también, esto yo no sé hacerlo, pero yo sí. O sea, nosotros si nos pusiéramos a cavar, yo creo que estamos ahí cavando. Podríamos hacer castillos de arena, pero esto no. O sea, realmente hay que saber también, es conocimiento táctico, es conocimiento informal, ellos saben cómo hacerlo. Es espectacular el tema, es espectacular, es real y además, luego surfean y tal, una vez hechos los canales, determinados, de una determinada forma acaban surfeando. Sí, digo, no sois geólogos, pero ¿sabéis cómo se consigue esto? No, 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 no. Pues surfeando el Guaymea River este. Uy, me voy de aquí un momento. Sí, esto, el escape sí que ahora. Perfecto, venga. Bueno, seguimos adelante. Y vamos un poco a ver la base de lo social. A mí me gusta mucho enseñar este gráfico porque esto de lo social y del social media está muy bien y nos está calando tanto y es tan importante porque realmente es muy natural en el ser humano. Yo siempre digo que mi abuela hubiera entendido perfectamente el social media y mi madre tiene sus problemas serios. Por eso es tan importante educar la participación, porque a los hijos los han criado gente que ha vivido otra época. Os lo explico y lo entenderéis muy rápido. En el año 1800, cuando yo quería saber qué pasaba en el mundo, me iba a la plaza del pueblo. Me iba, le preguntaba, un día me fui a la plaza del pueblo y le pregunté a ella cómo iba la guerra y me dijo mañana lleguen las tropas de aquí. Yo lié la de Dios, yo llamé a toda la familia, todos escondidos, toda la historia, monté una que no veas y la guerra no vino. No, quedaros con esa idea, no para decirle nada luego, pero quedaros con esa idea. En cambio a él, un día le pregunté qué cultivar este año y me dijo, oye, este año los puerros van a salir fantásticos. Cultivé puerros y vamos, me he hecho de oro, me he hecho, estoy vendiendo puerros a todos los pueblos vecinos y me estoy forrando. O sea, me ha ido fantástico la idea. Apuntaros también esta idea. Llegan los medios de comunicación masiva, periódicos, prensa, televisión, ya no voy a informarme a la plaza del pueblo, el mundo es más complicado, la plaza del pueblo, el mundo cada día es más complicado, en general. Cada día tenemos que tener más conocimiento para vivir. Esto es algo que los que ya somos un poco más mayores estamos viviendo. Realmente cada vez hace falta más conocimiento para vivir. Aparecen los medios de comunicación un poco para hacernos lo más fácil. Esta es la interpretación benévola. La malévola aparece también como forma de control vinculada a poderes políticos que definen lo que es realidad y lo que no es realidad. Pues el político le dice al medio de comunicación lo que tiene que transmitir para controlar a la población. Eso creo que es evidente. Creo que cumplen un papel también, y aquí vamos a la filosofía de Bauman, de aislar al individuo. Si os fijáis, antes yo tenía que ir a la plaza del pueblo, hablaba, interactuaba. Mi abuela hablaba con la televisión. La forma natural de interactuar con la información es hablarle. Mi abuela a las primeras locutoras les decía no, señorita, no estoy de acuerdo. Y tú decías, abuela, que no, que no le va a contestar. Y decía, pues no lo entiendo. Pues no, pues evidentemente no lo entendía. Pero la interacción con la información, o sea, es mucho más natural la información cuando nos deja interactuar con ella. Bauman diría que es una forma de control del individuo. Yo creo, estoy convencida de que cuanto más aislados, más absolutamente manipulables somos. No sé si habéis visto una película que se llama Requiem por un sueño, bueno, o el show de Truman. Cualquiera de las dos os puede dar una idea del papel que pueden tener los medios cuando no son interactivos. Cuando son interactivos, la cosa afortunadamente cambia. En fin, vamos, según Bauman, es un objetivo de consumo. Nos hacen infelices separándonos del grupo y al final acabamos comprando como desesperados para mantener la sociedad de consumo. Esto en el último libro de Bauman lo le... Es una de las ideas que os va... Está muy bien explicada y está muy bien argumentada en su último libro. Bueno, pues vamos avanzando. Televisión tal, superamos esa etapa y ya os digo, volvemos, volvemos un poco al social media. Esto del social media no es nuevo, sino que lo estamos recuperando después de una época oscura en la que por X motivos no lo hemos tenido. Lo estamos recuperando ahora y ahora en mi Twitter tengo una lista de informadores de guerra y la voy a quitar. No le voy a decir nada, pero la voy a quitar porque vamos, después de la que me ha engañado... En cambio a él tengo una lista de informadores de agricultura, de temas de cultivos y lo voy a poner y además le voy a hacer mañana un follow Friday, ya no hoy. Hoy le voy a hacer un follow Friday y le voy a decir, oye, cuando queráis saber de agricultura, preguntarle a él. Si os fijáis, eso es exactamente lo que estamos haciendo en las redes sociales. En la Plaza del Pueblo lo del PL es un poco más difícil de entender porque realmente no había tanta gente como para que mucha gente pudiera compartir mis intereses. Pero al final, cuando hablamos de red personal de aprendizaje, creo que ayer, tengo la ventaja de que ayer os explicaron muy bien el concepto ya, estamos hablando de un poco de lo mismo, de tu círculo social filtrando lo que es verdad y lo que no es verdad en el mundo. Evidentemente, también se dice, muchos sociólogos leeréis, que vivimos en un nosotros cada vez más amplio. Evidentemente, en mi círculo social, en el año 1800, yo podía vivir con muy pocos contactos y hoy en día realmente la cosa se complica porque quiero también. A mí me apetece tener amigos americanos y puedo añadir amigos o fuentes de información, no hace falta que sean amigos. Si os fijáis, ampliamos un montón los matices de la sociabilidad. Por eso hablo siempre de hipersociedad, porque yo no creo que nos aíslen, sino que nos ofrecen mil otras formas de interactuar. Era imposible en 1800 tener un referente informativo en Estados Unidos, o era muy complicado. Hoy en día, pues puedes, evidentemente, este nosotros es más amplio que nunca. Lo que podemos considerar nosotros puede ser más amplio y es un elemento que va creciendo. La globalización, en fin, que no vamos a ir por ahí, pero sí es un tema importante. Esto es tan importante como que no sé si habéis escuchado el último movimiento de Google va totalmente en este sentido. El último movimiento de Google, para mí, está siendo, y lo acabo de ver, yo, bueno, sí, lo pensé una vez, pero ahora lo acabo de ver, claro. Es un PLN avanzado, es un PLN avanzado en el fondo. El Google más uno, este, lo que está haciendo cuando significa que yo le digo a Google que mi círculo social es este, que mi círculo de confianza inmediata, de los que me fío al 100%, son ellos, con lo cual, cuando yo voy a hacer una búsqueda, si os fijáis, es la aplicación del PLN al buscador. Cuando yo voy a hacer una búsqueda en Google, me va a decir, este resultado está más arriba, no porque tenga más enlaces, ni porque el anunciante me haya pagado más, sino porque tus contactos de confianza consideran que este enlace debe estar más arriba. ¿Sí? La gente del cita, cuando ponga cita en Google, tendrá el cita arriba del todo. Yo cuando ponga cita, igual me sale la cita previa del DNI, que de hecho me lo hice hace cuatro días, y es un ejemplo real. No, ¿sí? Porque en mi círculo informativo, eso tendrá más importancia en ese momento. ¿Vale? O sea, un poco, es tu PLN, es tu red personal de aprendizaje, filtrando los resultados del buscador. De forma pasiva, ya no eres tú quien construye la red, sino que una vez construida, tú le dirás, esta es mi red, con lo cual, señores de Google, quiero a partir de ahora que toda la información que me venga, me venga filtrada por mi red. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Sí? Vale. Excedente social, redes sociales virtuales, que son redes sociables. Redes sociales, en este sentido, distingo el virtual, más que nada, porque creo que sí que amplían las opciones de sociabilidad. Yo hablo ya de redes sociables, porque sí que creo que realmente nos están haciendo más sociables en muchos sentidos. Y os quería poner algunos ejemplos de esto de aquí, de si esto pasa, si la web 2.0 triunfa tanto, si la web social es tan potente, es por esto de aquí, que a mí cuando lo publico en el blog, 4 o 5 siempre me dicen, hombre, no digas obviedades, ya lo sé que es una obviedad, pero es una obviedad, pero si os fijáis, no nos comportamos como tal. Y dice Bauman, con toda la razón del mundo, que cuando tú ves Gran Hermano, la primera idea que se te viene a la cabeza es que mal se lleva el ser humano entre sí. O sea, ¿cuánto nos odiamos? Qué horrible es ser un humano y estar al lado de otro humano. Entran ganas de eso, de masacrar a tu congénere. Es lo que te enseñan en los realities, si os fijáis. O sea, realmente, el argumento este de aislar para controlar es bastante potente y lo podéis ver en bastantes cosas. Incluso, ahora me vais a pedrear seguro, pero no lo hagáis, perdón. Luego lo hablamos si queréis. El libro también contribuye al aislamiento en el fondo. En el fondo, la imprenta también es un mecanismo de aislamiento del ser humano. No os digo que solo sirva para eso, sirve para muchas cosas más y posiblemente después también une o podemos hacer que una. Pero en principio, los social media nos devuelven más este aspecto de la sociabilidad. El libro también tendía a aislarnos en el fondo. Y realmente, Don Quijote, si os fijáis, era un adicto a los libros y era un ser aislado que enloqueció por estar aislado y por estar inmerso en libros de alguna forma. O sea, realmente, la historia va por ahí. En fin, hay muchas pruebas de que somos mucho más sociables de lo que nos han hecho creer. Hay una doctrina, una filosofía que se llama el charismo, que dice que compartimos por naturaleza y que luego la educación lo que hace es volvernos individualistas y dejar de compartir. Yo, más allá de eso, lo que sí que conozco son bastantes experimentos científicos que muestran lo mismo. Hay unos experimentos de un tal Tomaselo, que si lo buscáis es ¿Por qué cooperamos? Es el libro, saca un libro hace muy poco, Why We Cooperate, está en inglés solo en este momento, pero que enseña esto de aquí, que los niños desde muy pequeños, los niños humanos, los primates, los primates no humanos, no lo hacen. Los primates humanos, desde que nacemos, cooperamos. Y desde que nacemos, cuando a un adulto se le caen las aves al suelo, las señalamos, le ayudamos, le indicamos dónde están, le hacemos muestras de ayuda, de cooperación mutua, por supervivencia, probablemente, probablemente, porque físicamente somos muy débiles y hemos necesitado cooperar para sobrevivir, muchas veces. No sé si habéis visto nunca los vídeos de cazar mamut, son espectaculares, corren varios por la red, de lo difícil que es cazar un mamut, evidentemente, y lo mucho que hay que coordinarse, un poco el mismo ejemplo del Waimea River. En fin, sea por eso tan utilitario o sea por algo mucho más espiritual, yo creo, en la segunda versión, sea por lo que sea, realmente sí que parece que estamos habituados o que naturalmente somos cooperadores por naturaleza. Luego la educación a los 4 o 5 años del niño ya no lo da, ya no hace el gesto de darlo. Sí a los extraños y ya depende de la cultura. En Japón, por ejemplo, a la madre se la respeta mucho, en Occidente no tanto, son cosas de estas que ya dependen de la cultura, pero sí que, de entrada, tendemos a cooperar, esa es la idea básica. Otra idea potente es la de la oxitocina, sabéis que es la hormona que liberamos cuando tenemos hijos, cuando en el embarazo, pero a la vez parece ser que es una hormona que se libera en situaciones de empatía, en los campos de fútbol parece que hay ahí una nube de oxitocina flotante espectacular. O sea, en casos de empatía de que todos nos aunemos en favor de un equipo, ¿no?, o de cualquier causa, en el caso de catástrofes naturales también, se nos eleva la oxitocina, la empatía, la solidaridad, etcétera. Parece ser que los estudios indican que también pasa con la e-conexión, que no hay diferencia, de hecho, entre la vivencia en directo de un partido de fútbol y la vivencia desde casa tuiteando de un partido de fútbol. Eso no hace falta tampoco que os lo diga, realmente, yo creo que el ser humano se tiende a creerse bastante en las historias que vive virtualmente, desde siempre, o sea, realmente, tenemos la imaginación, el poder de las historias, si os dais cuenta, ¿por qué el storytelling es tan potente?, ¿por qué empatizamos?, ¿por qué la mejor forma de que la gente crea en algo es ponerle nombre y apellido?, humanizar las historias, porque empatizamos con ellas, porque nos resultan más familiares de ese modo, si os fijáis, realmente, sí que yo creo que somos bastante empáticos. En fin, hay muchas otras pruebas, no tengo tiempo de contaros más, pero hay 50.000 experimentos y investigaciones que indican que sí que realmente somos mucho más empáticos de lo que creíamos. En cuanto al consumo de medios, no os voy a poner este vídeo, pero os lo aconsejo, es de los últimos, seguro que conocéis una serie de vídeos, creo que además Lola os los va a poner, o por lo menos, si los veis, ¿Lola dónde está?, no la veo, bueno, igual no está, pero bueno, da igual, os voy a poner unos vídeos de Michael Welch, seguro que habéis visto, los vídeos del antropólogo este, de cómo se llaman, de, de, ¿cómo se llaman?, porque no me salen nunca los nombres, los vídeos estos de Michael Welch, de antropólogo, él, que de, de, ¿no me sale el nombre?, de, de, lo he puesto aquí, Visions of Students Today, vale, este, de la Universidad de Kansas, de este, vale, pues el último de ellos, en el último de ellos sale este dato de aquí, si los medios son tan sociales, si somos nosotros tan sociales, y veis estos datos de aquí, yo creo que ya no os quedará ninguna duda, nos pasamos en la vida 5.000 horas leyendo, 10.000 jugando a videojuegos, 20.000 viendo televisión, que cada vez más interactiva, evidentemente, ven televisión en Youtube, ahora los jóvenes, en trocitos, cada vez más interactiva, la mitad de la vida la pasamos en los medios, 11 horas diarias las pasamos en los medios, si los medios son sociales, ya, es una idea esta del individuo conectado, de que realmente nos pasamos la vida cada vez más conectados a nuestro círculo social, no en mi generación, pero sí en las generaciones con las que trabajáis y con las que trabajamos, con los jóvenes, vamos, en general. Seguimos adelante, estos datos son de hace cuatro días, los usuarios de Internet realmente, los últimos datos parecen indicar que sí, que son más confiados que otros, los usuarios de Facebook, porque es la red que se estudia, ya os digo, creo que se podría estudiar en cualquier otra red, tienen más relaciones profundas, reciben más apoyo social, yo creo que esto lo habéis vivido si estáis en Twitter, sí o sí, el tema del apoyo social en Twitter, tienes un problema y no hace falta que vayas a Google, tú lo preguntas en Twitter y te contestan mucho más de lo que tú querrías, me dicen, ¿por qué habré preguntado? Porque ahora, no, sí, a veces sí, a veces dices, aparte, hay empresas también, es que se me ocurrió preguntar por hostings, porque está enfadada con mi hosting que me pasa a menudo, y pregunté, ¿algún hosting bueno? Bueno, ¿a quién se le ocurre poner eso en Twitter? Al final tenía correos de empresas de hosting, hemos detectado que tienes problemas con los hostings, Dios mío, dejadme en paz, por favor, con el hosting, pero en fin, que sí, que es un entorno en el que te prestan ayuda de forma fácil. Facebook revive relaciones dormidas y contra el, esto hay estudios como los de Dana Boyd que hace mucho tiempo que lo dice, es una chica que lleva mucho tiempo estudiando el tema de Facebook y de temas de adolescentes en redes sociales, básicamente, y que dice esto que veis aquí, solamente el 7% de los contactos en redes sociales en Facebook son desconocidos, normalmente lo que hace es ampliar, matizar las relaciones que ya se tienen en el mundo real, o sea, son datos bastante, que os pueden dar bastantes ideas de lo que vivimos. Ya debo ir fatal de tiempo, ¿verdad? Cinco minutos. Cinco minutos, vale, vale, es importante en economía, vamos muy rápido, pero ya hay investigaciones también que dicen que una de cada cinco decisiones de compra se toman según lo que te dicen tus contactos en la red social, pues no solo pregunto por guerras y por agricultura, por ejemplo, pregunté una vez qué libro me leía y ella, en este caso sí sabe de libros, de guerras no sabía la pobre, pero de libros sí, pues en este caso me informa muy bien de qué libro me tengo que leer, o sea, también me influye en decisiones de compra, cada vez tendemos y si no nosotros, eso sí que creo que los jóvenes está clarísimo que se hacían mucho más de lo que dice su círculo social que de lo que dice la tele, como por ejemplo otras generaciones, que si algo no salía en la tele como que no existía de alguna forma. Seguimos adelante, la empresa también es hipersocial, yo conozco mucho este ámbito pero como tampoco os interesa que tenéis la suerte de estar en educación, no hace falta que os machaque ya con este ámbito que bastante duro es de por sí. El de la política desafortunadamente nos interesa a todos y cada vez nos va a interesar más porque cada vez va a estar más de moda, sobre todo el año que viene entre el Obama y los de aquí nos van a amargar la vida con el tema de los medios sociales y la política pero bueno, también se muestra cómo se vuelve más hipersocial. La política actual no se está dando cuenta de que existen nuevas polis de lo que él decía al principio de que lo digital y lo no digital son la misma cosa. Cuando Sarkozy dice que los movimientos en las calles o que los movimientos en las redes sociales no son legítimos porque no son la frase era también en la reunión esta del G8 yo los políticos somos los legítimos representantes del pueblo los internautas deberían darse cuenta dices a ver señor Sarkozy es que si no están representando a los internautas es que algo falla si os fijáis es una paradoja realmente creo que hay nuevas polis que atender si la política es la ciencia de las polis debe ir a buscar las polis en internet que también se están quejando y también están originando cosas como la que acaba en el 15M y como realmente están ayudando a organizar también movimientos sociales muy potentes a los que los políticos deberían atender yo creo que esta frase es muy buena el miedo es proporcional al grado en que la sociabilidad aumentada aumenta la institución el grado este en el que el grupo amenaza de alguna forma la institución y los políticos están bastante asustados porque realmente no están representando yo creo a una gente que es más inteligente cuando está conectada que es más creativa cuando está conectada que es más sociable cuando está conectada y que es más poderosa y más fuerte cuando está conectada realmente yo creo en el origen del 15M está una generación más inteligente más participativa acostumbrada a participar no cada cuatro años sino a diario y que no entiende por qué realmente en la política no tienen ni voz votos sí pero no tienen voz ¿vale? básicamente o sea yo creo que de ahí viene un poco toda la historia de la política y de lo que se puede hacer hay esperanza en Islandia ahora mismo se están utilizando si os fijáis no se trata de tecnología pero sí que es verdad que en internet es fácil participar son redes se llama se llama internet creo que la frase es muy buena en torno de arquitectura de la participación realmente es muy fácil participar en internet en Islandia ya se están haciendo experiencias de cambiar la constitución modificándola en wikis en blogs etcétera en internet yo creo que llegaremos en algún momento largo ya no soy tan optimista tampoco dice optimista vale pero tonta tampoco y bueno ya acabamos no me voy a ir el resto de la presentación lo podéis ver tenéis un vídeo ilustrando cada uno de estos conceptos pero creo que educar acompañar aprender de las actitudes 2.0 que son las adecuadas y las que vienen en esta hipersociedad pasa por educar en estas cosas que tenemos aquí en aprovechar la inteligencia colectiva el aula es un entorno fantástico para trabajar para aprender a utilizar esta inteligencia colectiva para crear cosas fantásticas yo creo que es una oportunidad que tenéis que no debemos no debéis y no debemos despreciar interacción participación enseñar yo lo hablo con mi hija muchas veces yo le cuento el 11M a mi hija a menudo le digo lo que pasó en el 11M como nos dimos cuenta en determinado momento que no nos informaban de todo lo que queríamos y como es una oportunidad que ella tiene ahora y que yo no tuve en su momento y que o que yo me di cuenta ella ya lo vive yo no sé si os fijáis ellos hace muy poco cuando las revueltas no fue el 15M después en Cataluña que vivimos en Plaza Cataluña que los Mossos mi hija flipaba de verdad mi hija me miraba diciendo pero a ver ¿por qué los pegan? ¿por qué están sentados en la plaza? yo no sabía ya cómo explicárselos o sea realmente aquello me costó mucho y me di cuenta realmente de eso de que no son yo si hubiera visto aquello hubiera pensado bueno pues nada les pegan no me hubiera no me hubiera indignado y parecido una barbaridad realmente yo creo que están educados en la no violencia están educados en otra cultura y vale la pena incluso que aprendamos de ellos no solo que fomentemos y que ayudemos a que eso transcurra a que se habla un poco de educación teniendo en cuenta que el ser humano es sociable por naturaleza se trata de acompañar se trata de dejar que fluya de no frenarlo de no bloquearlo no a veces nos preguntamos ¿y qué hago para potenciar esto? es que a lo mejor no tienes que hacer nada a lo mejor la historia está en dejar que fluya tranquilamente no sé si habéis seguro oído las experiencias de estas otro nombre que no me voy a acordar el estudio de nombres el de india de las calles de las cuevas de los ordenadores en cuevas el ¿él? sí 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 el hall in the world ¿cómo se llama el autor? el Salman no Salman no ay Dios mío mira que es Mitra Sugata Mitra vale pues por ejemplo es una de las bases de dejar que fluya también un poco vale en fin inteligencia colectiva interacción confianza una cosa que no hemos visto ya terminamos ya sé que estoy muy fuera de tiempo ya terminamos confianza yo creo que una cosa que no hemos visto pero que es importante ¿qué cambia de la plaza del pueblo al entorno virtual? ¿qué intenta Google más uno? si sustituir los mecanismos tradicionales de confianza en la plaza del pueblo yo me fío de ellos porque conocen a mi madre a mi tía hablamos de ellos cuando comemos y en fin la cosa es como más queda todo en casa yo sé si me puedo fiar o no de ellos en internet no en internet la historia de la confianza de enseñar a ser transparente de enseñar a ser auténtico etcétera es importantísimo porque realmente es un entorno en el que aparte de Google y sus algoritmos para traducir la confianza versión online también los humanos debemos ser más transparentes y más auténticos para que eso siga siendo así para emular de alguna forma la plaza del pueblo juego inteligencia si el ser humano solo podía ser tontito o podías engañarle podía ser manipulable desde luego conectado no lo es y si tú le tomas el pelo a alguien y un ejemplo tonto ya acabo ahora con esto acabo ya empatía storytelling ya lo hemos hablado un poco la empatía el contar historias como forma de generar empatía y el compartir el sadismo acabo ya y os cuento la tontería esta de que no nos engañan una tontería pero ayer caí yo tengo un amigo que cuando da charlas siempre cuenta que cuenta un ejemplo muy típico dice él es más de marketing y cuenta es que cuando tú te diriges al público en la era actual no hay un público por ejemplo mujer de 45 años que tú te diriges dices a ver mujer de 45 años es Ana Botella y es Alaska bueno pues ayer ayer en una conferencia yo me quedé mirando a la del lado y las dos dijimos lo mismo 45 de qué o sea o sea es fácil engañar al individuo solo pero al individuo junto no o sea las dos nos miramos y no hizo falta hablar dijimos a ver vale o sea un poco la idea esta de que juntos somos menos manipulables no es una tontería de ejemplo perdonadme la frivolidad pero se me ha ocurrido ahora en fin acabamos ya tenéis vídeos y tal que ilustran cada punto o sea que tranquilamente como lo vais a tener en el espacio virtual los podéis ver y yo creo que de hecho hablábamos antes de empezar que ya no es educación que es aprendizaje que es auto que es sentarte tú contigo misma y como estás conectada como ya puedes interactuar y ya puedes compartir y aprender socialmente puedes hacerlo sola y solos y podéis aprender en lugar de ser educados venga muchas gracias y disculpad la tenemos tiempo bueno si si que guay que menos que quedarnos unos minutos para poder comentar lo que has comentado porque yo personalmente te tengo que agradecer si tenías abierto los ojos así me los has dejado así sabes porque es verdad que vivimos en una sociedad que nos arrastra en una sociedad en una hiper sociedad que nos va llevando y nos cuesta entrar en la dinámica o a veces pararnos a pensar lo que está pasando hay un gráfico que circula por internet también de que pasa en 60 segundos en internet es muy bueno recomiendo que lo busquéis y es una cosa totalmente alucinante vamos no sabes muy bien como asumirlo iba anotando cosas de tu presentación para hacer un pequeño resumen pero me va a ser imposible en el sentido de que quiero dejaros un poco de tiempo para que preguntéis vosotros pero me quedo con una idea yo vengo del mundo de la documentación de la información y en los 80 en los 90 se decía siempre que la información era poder ahora ese poder es imposible de tener porque es imposible asumir esa información entonces me queda tu presentación con la frase de que la colaboración es poder totalmente el grupo vale la colaboración es poder porque de forma colaborativa se puede sintetizar mucho mejor la información cada uno sintetiza lo suyo entonces vamos vamos a quedarnos yo por lo menos con esa idea y desde el punto de vista de casi todos los que estamos aquí somos docentes o tenemos algo que ver con el mundo de la educación dejaros la idea de que seamos capaces de educar para cooperar o de educar para participar colaboraremos entre todos en la creación de esa sociedad 2.0 real en la que el crear conocimiento el compartir conocimiento el aunar sinergias el aunar fuerzas para crear una sociedad por lo menos más transparente o mejor o como lo queramos llamar lo podamos aprovechar tanto desde los colegios institutos campus virtuales como el que tenemos desde aquí para poder seguir adelante sobre todo y que podamos filtrar o podamos aprovechar toda esa gran masa informativa que tenemos que tenemos 10 minutos para poder seguir disfrutando de Dolors así que cualquier pregunta que tengáis podéis hacerla Hola yo te sigo hace tiempo por tu blog El Capanazón y por Twitter que muchas gracias la verdad es la primera que te doy en directo y ha sido fantástico no esperas menos y que nada yo simplemente la pregunta era que pensabas acerca de la nueva red social de Google que si piensas que va a ser lo mismo que un Google Wife un desastre por las invitaciones por culpa de las invitaciones o si piensas que realmente va a ser fuerte pero va a ser un desastre no lo digáis no por un tema simple antes os he dicho he salvado a Facebook un poco en el sentido de que está por encima la red social que la marca en este caso la marca va a machacar o sea la idea de Google es muy buena cuando el grafo social si el grafo social lo hubiera tenido Google si Google supiera quienes son tus contactos cuáles pero este intento que está haciendo de que todos a ver se están vendiendo las invitaciones a Google a 39 dólares la siguiente las está comprando o sea a mí igual me equivoco igual todos nos apasionamos mucho por esto y todos nos damos de alta pero sinceramente la historia para que me entendáis para él yo tú te enteras pero el resto me parece que menos o por ahí algunos menos la historia es que claro eso o sea se está hablando de que el PLN lo tenga de que la red personal de aprendizaje la tenga Google de alguna forma esto estaría fantástico si la tuviera Google pero es que resulta que a lo mejor vuestras redes de aprendizaje ya están construidas en Facebook y lo más probable de hecho cuando hablamos de educadores y hablamos de sectores más vinculados al conocimiento no van a estar en Facebook ya lo sé pero si estamos hablando de que esto va a servir también para compras los PLN no solo tienen que ser learning también pueden ser informativos pueden ser entornos redes de información personalizada la gente tiene montadas sus redes en Facebook y Facebook es un entorno que no tiene demasiadas ventajas y virtudes no iba a decir tiene algunas ventajas y virtudes pero creo que no que más bien tiene pocas pero la peor que tiene de todas es que es un entorno absolutamente cerrado si Google pudiera acceder a los datos de Facebook si tuvieran las puertas abiertas para que esos datos también pudieran alimentar las búsquedas en Google sería fantástico realmente tiene las llaves Facebook no sé si habéis escuchado que siempre Facebook dice que perdió la batalla por el grafo social pues si la perdió y yo creo que ahora yo dudo muy mucho que sea capaz de recuperarla lo van a intentar no lo sé no lo sé yo no lo tengo claro ya está bueno felicitarse por la exposición y yo vengo de la disciplina esta pesimista de la filosofía y tal la filosofía ya y bueno tenía que haber preguntado pero bueno tenemos nuestro punto también si si no no alguno no no si sois muy buenos pero un poco bueno no tan buenos pero entonces bueno con el último ejemplo este de Ana Botella y Alaska que me parece muy ilustrativo yo creo que hoy en día cuando uno cuando te enfrentas a tu cuando te enfrentas compartes con tus alumnos claro estás con tu clase tienes sentada Ana Botella y Alaska y tienes al grupo más heterogéneo de la historia o sea tú tienes hip hoperos poligoneros pijas pero es que no son ni pijas ni poligoneros ni hip hoperos porque son a su manera es decir y esto el tema este de lo social es fantástico es fantástico pero yo creo que está hasta obsoleto como decía Alan Turén el sociólogo decía que se ha acabado ahora mismo no es la sociedad que va al individuo a socializarlo sino que es el individuo el que elige el grupito y del grupito lo que coge y una poligonera puede escuchar secretamente a Joaquín Sabina y no pasa nada entonces totalmente el tema es claro como dice Pogman en tiempos líquidos ¿cómo pones a colaborar a gente tan dispar y que vive su mundo a su manera en un aula? yo creo mira al final la gente colabora en torno a cosas que le apasionan yo creo que la base del trabajo comunitario es esa que al final no siempre es fácil yo en este medio que os decía ayer en una conferencia de gente de cooperación yo les decía a ver si vosotros no lográis movilizar a vuestra comunidad vuestro tema es un tema atractivo es un tema que moviliza a la gente naturalmente el 15M han colaborado se han colaborado porque ha habido algo que les ha apasionado yo creo que es buscar precisamente ese algo cada cual sabrá en su sector pero las claves de la inteligencia colectiva era una de las transparencias que venía después yo creo que como educadores una de las cosas que debéis o que debemos aprender es eso las claves cómo movilizar cómo hacer que esa masa se convierta en inteligente y cree cosas realmente atractivas una de las claves la has dicho tú es la diversidad y esa la tenemos dada una de las claves los grupos homogéneos no son inteligentes son inteligentes los grupos cuanto más diversos mejor por eso Twitter nos gusta tanto por eso preguntaba si había geólogos porque realmente en este ámbito es habitual y está fantástico que coincidamos filósofos geólogos físicos y de todo con lo cual es mucho más rico todo una de las claves es esa la otra clave es el objeto social común motivar en cosas comunes ya sé que no es fácil quizás por eso te decía que lo importante son las preguntas adecuadas enseñar a hacer las preguntas adecuadas tampoco sé si lo tenemos que decir los educadores de hecho no yo creo que deberíamos eso enseñarles a que ellos digan cuáles son los temas que les apasionan y guiar esos temas ¿sabes? de hecho no creo hay un anuncio muy bueno también de no me acuerdo muy bien está muy bien el anuncio que pinta muy mal a los carcas que ¿cómo es? que sí no me acuerdo nunca lo tenéis no no soy un desastre para los nombres si le he cambiado el título a la conferencia si de verdad que a mí los conceptos me quedan mucho pero ya tradicionalmente las frases textuales me cuestan un anuncio sé que lo habéis visto que dice de Fanta o de una cosa de estas que dice hoy en día si los machacas y les dices que quieres hacer de ellos esto consigues todo lo contrario ellos van a su bola pues eso van a su bola vamos a dirigir no sirve guiar orientar no sé que les apasiona vamos a ver que ellos se lo pregunten yo creo que el peligro es que no les apasione nada y afortunadamente ese peligro no lo tenemos creo creo que sí que en ese sentido es donde nos confundíamos de los ninis desapasionados desmotivados yo creo nos equivocábamos y la prueba la tenemos en el 15M tienen muchísimas ganas de hacer cosas y muchísimas pasiones que luego ya cueste más y que tengamos que tirar de saber dirigir la inteligencia colectiva y de estas cosas que os decía de fomentar la participación y fomentar esa sociabilidad fantástico pero lo primero es de eso yo creo no sé si me he explicado pero vamos la pregunta no era fácil tampoco Hola yo quería hacer una reflexión sobre lo que planteas sobre la libertad al principio planteas el tema de que pretendemos construir ciudadanos más libres pero cuando llegamos al mundo Google y hacemos el PLN asumimos y cedemos de una manera rara nuestra libertad a una gran corporación que ella determina quienes son nuestros contactos nuestros intereses no, no, tú bueno, ella y tú contigo yo lo hago pero yo esa cota de libertad sí que se la cedo lo digo por una una anécdota que me pasó hace tiempo un día estaba aburrido en casa con mi Gmail abierto y abrí en una pestaña de al lado una tienda de comprar zapatos durante 30 días todos los Google Ads que me salían eran de tiendas de zapatos sí, sí, sí no, no y esto se vive esto es horroroso yo siempre veo que es la antipublicidad esto en el fondo atenta contra el usuario inteligente porque que te pasa con los zapatos no está mal pero a mí se me murió el gato hace poco y estuve a ver en el proceso te informas de qué le puede pasar era diabético no sé si entiende un gato diabético que es lo más complicado del mundo con lo cual acabó fatal pero estuve unos días buscando información eso de enfermedades de oye pues tres meses después del duelo del gato escuchando y leyendo leyendo en todas partes anuncios de veterinarios de diabetes gatunas etcétera o sea fue un poco agobiante o sea realmente y puedo imaginarme ejemplos peores que el del gato o sea que realmente es duro pero yo creo que es que como usuarios inteligentes deberíamos prohibir ya lo sé ya lo sé que no es fácil no es fácil yo lo pienso también desde la perspectiva de docente lo que sucede en el aula nosotros somos bueno no sé si inteligente pero maduro que ya es mucho que ya es mucho exactamente pero yo me refiero a los alumnos alumnos pequeños o sea con 12 pero que si les bombardeen con publicidad y con ciertas tendencias en la red y más o menos lleguen a intentar manipularlos a mí que me anuncien zapatos y no quiero comprar zapatos efectivamente no lo voy a comprar pero yo creo que un adolescente o un menor ese tipo de anuncios sí que puede ser hasta de cierta manera perjudicial que ahí sí que les estamos cediendo una libertad o ellos cedan una libertad aunque no sean conscientes de que la están cediendo confíate en un individuo conectado imagínate la misma situación lo de requiem por un sueño de la señora viendo la tele absolutamente bombardeada sola sin soporte afectivo por ningún sitio sin poder comentar la jugada y bombardeada de publicidad ¿sabes? por lo menos ahora pueden ir a la red social y decir mira me están vendiendo zapatos porque busqué zapatos son unos x y y z ¿vale? son unos tal lo criticamos en la red social con lo cual logramos que aquello cambie yo creo realmente si os habéis fijado Facebook es muy malo Facebook es horroroso pero era peor no sé si os habéis dado cuenta hubo un movimiento hace dos o tres años de me doy de baja de Facebook o cambiáis de esto por defecto todo abierto o me doy de baja porque ya os vale que ha cambiado a ver que yo creo que en el fondo como interesamos tanto porque económicamente interesamos muchísimo muchísimo la gran víctima es la privacidad eso tenerlo claro o sea lo de la privacidad no sé si os hacía ilusión tenerla pero pero ya no ya no ha lugar o sea ya se ha perdido de hecho a mí me hizo mucha gracia Zuckerberg en un discurso que decía vivimos en la sociedad de la transparencia el gran sociólogo vamos el menos indicado para alabar sus virtudes vamos que no le interesa al hombre la sociedad de la transparencia él vive de la sociedad de la transparencia vamos pero tiene razón pero yo creo que en el fondo somos menos manipulables y yo los veo a ellos no os pasa que a veces le dices mira sale en la tele no sé qué es absolutamente igual que salga en la tele o sea realmente para ellos el valor es otro y sé que hay estudios que dicen que son más responsables socialmente que valoran si una compañía se porta bien en términos de responsabilidad social o no el medio ambiente no sé por qué pero no acaba de calar es otra de las cosas pero parece que sí que son más empáticos más no sé yo creo que es la conexión el compartirlo absolutamente todo tenía que tener su parte positiva no es broma pero tenemos tiempo para una pregunta más mi nombre es José Ortega y vengo del observatorio escopeo de la Universidad de Salamanca y el FITA mi pregunta tiene que ver o nace a raíz de la frase del miedo es proporcional al grado en que la sociedad aumentada amenaza a la institución y quería hablar de la institución educativa entonces aquí veo yo un problema claro que hay que afrontar que es en parte cómo le quitamos el miedo tanto a la institución en sí misma como al profesor en particular entonces como nube de conceptos para facilitar trasladar la idea más rápidamente he apuntado que claro la nube viene a diluir un poco el peso específico de ambos y en particular del profesor además aquí se juntaría la cuestión del reconocimiento es decir claro si subimos a la nube nuestro aprendizaje nuestro conocimiento habrá una necesidad de un de un reconocimiento de una acreditación social y el problema es a quién le otorgamos esa posibilidad o sea qué institución otorga la acreditación social Google o sea va a ser la institución que va a hacerlo por tanto por un lado tenemos el concepto de acreditación social y por otro y por centrarlo en una pregunta ¿debe el profesor controlar el aula aumentada? Vale a la última que es la más fácil para mí y perdonad si soy radical no sé cómo lo va a hacer Google pero hasta la fecha a mí los medios tradicionales no me ofrecen ningún tipo de confianza o sea yo no sé si os ha pasado pero a mí me han llamado más de una vez en plan te hacemos una entrevista te promocionamos seis páginas en portada central de no sé qué periodo portada central no puede ser ya lo sé en no sé qué periódico etcétera y al final por el módico precio de 5.000 euros o sea realmente a ver el tema patrocinado yo creo que a veces de hecho y es algo de lo que me quejo a menudo en redes sociales exigimos muchísimo más al individuo que la institución luego al bloguero de turno que bastante tiene con bloguear diariamente tres o cuatro horas de su tiempo y dedicarlas a los demás le pedimos que no haga post patrocinados y dices a ver guapo o sea que yo como también que tienes el desagradable vicio de comer o sea me entendéis que a veces creo que no que el que acredite socialmente a la gente sea el grupo social con marca google con marca facebook o con marca twitter mejor cuanto más formado esté el usuario más independiente va a ser de las marcas al final la red social tú te la construyes donde quieras sabéis que el 15M tiene una red que se llama menos uno que está a ver es un elk para los que conocéis un poco el tema es una red más o menos independiente que te puedes instalar más o menos no independiente te la puedes instalar en tu servidor etcétera realmente totalmente sí sí realmente yo creo que los tradicionales no me han gustado como lo han hecho o sea si ahora la valoración social no se hace porque pago 5.000 ya sé que soy demasiado radical en este sentido pero la hace mi círculo social oye fantástico y maravilloso yo realmente creo que es mejor filtro el social que no el de los medios tradicionales el de que sales en la tele y ya eres Dios porque has pagado a ver si no pensad en la publicidad televisiva o sea que la marca de tour a mí me parecía buenísimo un anuncio que recordaréis este de Carrefour en este caso me he acordado que era de las marcas blancas un poco que decía yo compro este arroz porque no se gastan un duro en publicidad y lo que me venden es el coste del arroz de verdad no toda la parafernalia los jóvenes valoran mucho eso son cada vez menos dependientes de marcas y más valoran lo que hay detrás también está estudiado o sea que realmente ya sé que a ciertas edades no lo parece pero realmente parece que sí que son más objetivos porque pueden compartir otra vez porque estoy conectada ¿sabes? yo veo la marca no es lo mismo estar en mi casa aislada deprimida y que me venga una marca de chocolate fantástica y me ponga ahí un logo fantástico de chocolate que me lo creo todo digo haga usted conmigo lo que quiera señor chocolate al fin y al cabo que estar en una red social y decir oye este chocolate lo habéis probado está bueno ¿de qué te fías más? de una cosa o de otra yo creo que es de cajón pero vamos a ver la sociedad nos exige o nos pide colgarnos medallas es decir nos exige obtener títulos hay instituciones dentro del sistema digamos más academicista que nos otorgan si es el problema Google va a ser quien lo haga a partir de ahora vamos a aceptar que Google sea la institución que otorgue los títulos pero es que no es Google es que somos la red social que formamos con marca Google a ver es como si me dijeras es el a ver es como si me dijeras en esta sala va a ser la sala del cita la que nos acredite no no somos los que estamos en la sala del cita al final cuando tú te construyes una red el valor está en la red o sea es que es que no es Google ¿sabes? a ver si me entiendes pues ponle el nombre que quieras ¿70.000 seguidores en Google me acreditan como profesor de universidad? no te acreditan como persona que tiene algo interesante que decir 70.000 seguidores en Google me acreditan como profesor de universidad no como persona que tiene algo interesante que decir cuestión del micro claro sí pero la sociedad lo va a aceptar va a aceptar eso como un título pues yo te diría que la gente joven cuando le empiezas a hablar de títulos te pone una cara rara y en cambio cuando tienes 70.000 seguidores en Twitter te mira diferente que sí que es lo que hay no te digo que esté bien o mal pero que es lo que empieza a ver no no estoy de acuerdo en que evidentemente estamos supliendo a una serie de filtros y de criterios que eran otros ¿sí? pero que bueno yo creo que no hay que ser tan radical tampoco y que si el profesor de universidad tiene algo interesante que decir va a poder tener sus seguidores también que yo creo que es el caso de muchos de vosotros de muchos de nosotros vamos ¿vale? no no yo creo te entiendo un poco mira recuerdo una conferencia en la que me lo dijeron todavía más duro dice y el autoritas que es sabéis el concepto griego del autoritas ¿dónde queda el autoritas? yo de verdad es que no acabo de ver que el criterio antiguo sea el bueno que no te digo que no haya que tener que evidentemente para ser un buen investigador para entrar para ser profesor de universidad evidentemente tendré que pasar los filtros que esa institución la universidad me establezca pero para tener algo interesante que decir es que yo creo que son cosas diferentes ¿no? o no o a veces pueden ser iguales pero ¿qué opináis? a ver me saco de encima el tema venga vosotros vamos a dejar o déjalo ahí sí sí, sí esto ya era la tensión del momento una de las cosas perdona una de las cosas buenas que tienen las redes sociales indiscutibles es que el debate puede quedar en ellas ¿no? así que os insto a poder continuar lo que queráis a través de Twitter Facebook Google más uno yo creo que en la sociedad en la que vivimos nos vamos a regir por lo que está regulado por ley y lo que no está regulado por ley ¿no? o sea lo que está regulado por ley tendrá su título y habrá que cumplirlo para ceder a un determinado puesto y luego lo que está regulado por la sociedad o por dentro del social media será lo que lo que dice sentencia en otras determinadas sí, pero que de verdad una frase solo no vayáis o no os lleguéis a pensar aquello de que las rubias son tontas por ser rubia solo o sea porque tengas muchos seguidores no significa que no puedas ser un buen profesor de universidad tampoco ¿vale? que creo que a veces nos pasa que a veces desde la academia se dice es que esto es muy marketingero porque tiene seguidores si soy pedagógica didáctica y lo sé hacer pues te aguantas y lo aprendes ¿vale? es que yo no creo que sean cosas incompatibles ya os digo efectivamente ¿estáis conmigo o no? sí vale no todos seguro que hay quien no está también pero con lo cual para finalizar muchísimas gracias Dolores por todo lo que has compartido con nosotros muchísimas gracias a todos vosotros por ayudarnos a compartir otro tipo de cosas y tenemos que seguir ahora con la siguiente ponencia que paso a dar entrada muchas gracias aplausos 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 aplausos